¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, esta vez tenemos que analizar lo que va a ser un video que varias personas, amigos del canal, han estado pidiendo. Tiene que ser acerca del proceso de Tena con Guatemala, con Honduras. Los dos partidos amistosos que se jugaron. Dividendos, cosas que aprendimos. Cosas que tenemos que tener en mente. Tenemos que siempre analizar, tener muy fresco en la memoria. Debido a que los dos resultados fueron derrotos para Guatemala partidos oficiales. Mucho fanático también está molesto, sigue molesto con Selección Guatemala. Muchos también plantean y dicen que el problema son jugadores, otros dicen que es el técnico. Entremos en detalle, entremos directamente al grano. Repito, como lo presentamos, mucha gente está criticando severamente a la gestión de Tena. Miren, para empezar, Tena no lleva ni un año con Guatemala. Siendo sinceros, y repito, lo vuelvo a decir, ya van varias repetidas veces. En este canal, en este canal, principalmente nosotros, somos muy críticos con Guatemala. Siempre hemos sido bastante enfáticos en que Guatemala está en un bache futbolístico, pero desde que llegó Tena se ha visto una cara distinta. Si bien hemos sido críticos con los resultados en lo futbolístico, pero nunca hemos cuestionado el proceso, nunca hemos dicho que hay que tirar la toalla, nunca hemos dicho que no vale la pena absolutamente nada la de Guatemala que no hay talento. No, al contrario, hemos hecho énfasis en que hay talento, hay disponibilidad, hay cosas que se pueden trabajar y hacer mejor, pero desafortunadamente a veces los resultados no dependen de Tena, no dependen de los jugadores, sino que el rival a veces le rebasa a Guatemala, a veces el rival viene siendo las cosas bien, a veces los rivales también ofrecen un fútbol y una táctica bastante superior a la que puede ofrecer el cuadro Chapín y otras cosas, unos inconvenientes del fútbol como puede ser la gestión, el no llegar a tiempo hacia un vuelo, el que no haya vuelos, el que duermas en los aeropuertos, cosa que también tiene que ver mucho con la gestión ejecutiva de la Federación Guatemala de Fútbol, también tiene que ver mucho la Liga de Guatemala de Fútbol, que no se pone las pilas y no ofrece un profesionalismo sólido para que los futbolistas respeten su profesión y los clubes también serán encargados de potenciar el fútbol en Guatemala y así en consecuencia a nivel selección. hemos visto bastantes problemáticas, hemos visto bastantes quejas por parte de la afición guatemalteca en cuanto al físico, en cuanto a ser profesional, muchas cosas se hacen énfasis en Guatemala de que lo que hacen afuera de la cancha, nosotros de entrada saben de antemano hermanos que nos siguen, no nos importa lo que los futbolistas hagan fuera de la cancha, que si les gusta la iglesia, que si no les gusta la iglesia, que si se visten de color rosa, que si se toman sus gachos, a nosotros no nos importa, lo que nos importa es que los futbolistas tengan un alto rendimiento tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha en los entrenamientos, eso no sucede en Guatemala, la profesión de futbolista en Guatemala no es bien revisada por los clubes, entonces los futbolistas también hacen lo que quieren, muchos de ellos inclusive están gordos, por ejemplo, que tenemos que hablar eso en otros videos acerca del problema de la gestión física, pero ahí en este caso Tena no tiene nada que ver, Tena no es una persona omnipotente, es el rey del fútbol de Guatemala, Tena hace lo que sus capacidades le dan como técnico nacional, él recibe los futbolistas de clubes, muchos la mayoría de la liga nacional de Guatemala y él tiene que en una semana o dos semanas hacer magia, hacer que este grupo de futbolistas que nunca han jugado en su vida los 11 juntos jueguen como Alemania, como Holanda, como Brasil y la gente saca de fuera de contexto y saca pues básicamente su fanatismo desmedido y le exige a Guatemala que gane, Guatemala no va a ganar siempre, ni las grandes selecciones campeones del mundo ganan siempre, ni Italia gana siempre, ni Alemania gana siempre, ni España gana siempre, ni Brasil gana siempre, caramba, el fútbol moderno es muy complicado, el fútbol moderno hoy 2022 es más físico, es más atlético, es más de alto rendimiento que otra cosa, si bien tener buen control de pelota, ser talentoso, te lleva a la mejor tan siquiera a primera división, pero a triunfar internacionalmente Guatemala está muy rezagada, ten apenas, repito, no tiene ni un año bajo al mando de Guatemala, los primeros partidos se le criticó de que por qué solamente se mete un gol a Haití, ahorita igual, está tambaleándose en Liga de Naciones, tiene que ganarle a Guyana Francesa, empate contra República Dominicana, y los futbolistas también tienen que poner de su parte, los futbolistas también son muy, pero muy culpables de esto, pero no solamente Samayoa o Jerez que los critican, todos, todos los jugadores convocables tienen que poner de su parte, hay tres o cuatro futbolistas que están en un nivel super alto, pero por qué, porque también han sido potenciados por Tena, también Tena les ha encontrado un sitio, Tena las ha puesto en su lugar, Tena los ha puesto a que brillen de manera internacional, Tena ha hecho muchas cosas importantes para Guatemala, la primera cosa que dijo que llegó al predio de Fedefut dijo cámbiame la gramilla, mejorame por favor la gramilla, esa gramilla no es digna de una selección nacional, y la cambió, repetimos, ha hecho énfasis dicen que Guatemala no se debe de jugar a las 12 del día, el fútbol es muy lento en Guatemala, se tiene que tener mejor infraestructura, mejor gramilla, mejores instalaciones, que los futbolistas no se deshidraten a las 12 del día, bajo 30, 40 grados en Iztapa, en Malacateco, en Nueva Concepción, en Achuapa, él quiere que Guatemala juegue de una forma mejor, tener la posición de la pelota, automatismos ya bien definidos, qué bonito es ver jugar a Guatemala en el estadio del Red Bull, en el estadio de Houston, con una gramilla rápida, ahí se ve una cara distinta de Guatemala, y el futbolista guatemalteco no sabe ni qué hacer, porque él está acostumbrado a jugar en un pasto que hace que el campo sea muy lento, que la pelota no se mueva, porque está tan seco, más seco que el corazón de mi ex, entonces dices, bueno señores, ¿a dónde vamos a llegar? Tena es una persona que tiene una experiencia bárbara de manera internacional, dirigió un mundial de clubes, jugó contra Madrid, dirigió Copa América, jugó contra la mejor Chile, contra los mejores equipos de Sudamérica, jugó eliminatorias con Kakáf contra Estados Unidos, ha ganado olímpicos contra el Brasil de Neymar, ha hecho muchísimas cosas, podemos decir que es el técnico más importante de la historia de México en cuanto a triunfos internacionales, y ese técnico sabe mucho de fútbol, en Guatemala se le está crucificando y se le está criticando de manera inentendible, inentendible, repetimos, no lleva ni un año bajo el mando de Guatemala, ¿cuándo debe ser criticado Tena? porque obviamente no es perfecto, no es Dios, el fanático más fiel a Guatemala está contento, pero también exige, ¿cuándo se le debe de exigir a Tena? ¿cuándo también se le debemos de criticar y ya realmente hacer un planteamiento serio? Copa Oro, en primer lugar tiene que clasificar a Copa Oro el año que viene, está obligado creo yo, o muchos queremos a clasificar de la siguiente ronda y también depende mucho del grupo, no es lo mismo pasar de ronda de grupo con Tena y Tobago y Curaçao y Bermuda a pasar de grupo con por ejemplo Guatemala, México, Granada y por ejemplo Haití, es un grupo fuerte a nivel CONCACAF, a nivel CONCACAF, entonces Copa Oro es la prueba de fuego para Tena y también repetimos es un proceso, la palabra mágica que muchos hermanos de Guatemala han puesto en los comentarios es la palabra proceso, en Guatemala no se respeta procesos, en México no se respeta procesos, en Costa Rica no se respeta procesos, en Honduras no se respeta procesos, en El Salvador no se respeta procesos, en muchos de los lugares más importantes de CONCACAF los procesos nunca se respetan, si Guatemala con los federativos también que tienen mucha culpa le dan el poder a Tena y respetan su proceso, cosas muy interesantes pueden gestarse, estamos viendo que Guatemala está tratando de obtener una identidad futbolística que es muy pero muy importante tener un sistema de juego un 4-3-3 un 4-4-2 5-3-2 muy definido ¿a qué Guatemala juega? esa es la pregunta hoy por hoy está en un proceso de porque muchas veces muchos de los futbolistas no tienen un nivel óptimo o muchas veces esos futbolistas llegan a bajar de nivel de manera estrepitosa pero eso es la al final del día esa es la meta que Guatemala tenga un proceso muy interesante que Guatemala tenga un una identidad y repito son partidos amistosos no se puede estar crucificando a Guatemala por un simple vil partido amistoso Guatemala tiene que crecer está obligado creo yo con Tena a dar una cara distinta debido a que hay jugadores con 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 bastante nivel y obligada en el sentido de dar una cara mejor a sus aficionados hay aficionados que pagan 120 dólares 300 dólares por ver a Guatemala esa obligación es dar espectáculo Guatemala lo está haciendo Guatemala no está haciendo una línea de 5 una línea de 10 como con Marini Villatoro ¿por qué quiere la gente a Marini Villatoro? solamente porque es guatemalteco y otro es mexicano porque no hay forma de entender por qué se está criticando a este técnico tan pero tan experimentado a nivel no solamente mexicano sino a nivel internacional repetimos es un técnico que ya muchas selecciones quisiéramos ahorita como mexicano yo quisiera tener Tena en vez de Tata Martino por ejemplo en Guatemala debe de haber básicamente cautela debe de haber paciencia sé que es muy complicado no tener paciencia pero al final del día ¿por qué no hay paciencia? porque el fanático se emociona de más el fanático exige de más el fanático se pone metas o espera que Guatemala juegue como Holanda y no va a ser posible no va a ser posible por lo menos en un año esto tarda tiempo los jugadores repito unos bajan de nivel otros otros se dedican a hacer tiktoks otros se dedican a otras cosas que no es el fútbol y hay que estar consciente de eso es inentendible la crítica a Tena repetimos ¿por qué? y si no trata de analizar por qué se le critica a Tena porque los fanáticos esperan su fanatismo les ciega muchas páginas igual de Guatemala muchos medios de comunicación de Guatemala piensan que Guatemala puede ganarle a Uruguay que le iban a ganar a Colombia vean solamente las encuestas que hemos hecho los comentarios de los videos y Guatemala ponen a Guatemala a nivel de Canadá de Estados Unidos de México y no sé cómo lo hacen simplemente su fanatismo desmedido y nosotros no vamos a potenciar ese fanatismo al contrario vamos a atacar ese fanatismo vamos a eliminar ese fanatismo porque no es digna Guatemala de eso Guatemala es digno de trabajar de hacer las cosas bien de exigir de mejorar su infraestructura hay talento hay bases hay entrenador hay proyecto hay que respetarlo hay que respetarlo esa es la base respetar el proyecto saludos a mi hermano el de Pai al tío de Paisiño al tío de Guiño al tío David al tío Daniel al tío Rooney al tío Xcarín a toda la gente hermosa de Guatemala que siempre nos apoya muchísimas gracias por todo su digno apoyo les agradezco de todo corazón que nos apoyen es muy importante todo like su comentario Dios bendiga Guatemala un saludo dejen su like suscríbase hasta la próxima a la próxima